Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, tengan todos una excelente mañana y sean bienvenidos a una edición o más De Noticias en la Mañana a través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 en nuestra página de Facebook Les saluda Francisco Torres Tapia y es un placer acompañarlos en esta edición de hoy Jueves 11 de abril del año 2019 Nuevamente les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos y quiero reiterarles la invitación para que interactúe con nosotros Siempre es importante un comentario de usted, un me gusta, un me encanta y principalmente cuando comparte la transmisión Porque de esta manera está apoyando al periodismo independiente y no solamente eso Además de informarse usted en las redes sociales lo hacen también sus amigos a quienes se tiene agregado a través de su perfil en Facebook Comparta nuestra transmisión para que nuestras noticias de esta forma se multipliquen en las plataformas digitales Vamos a iniciar esta mañana con la noticia de el reportero gráfico de la ciudad de León, Norwin Mujica Que está siendo amenazado de cárcel por paramilitares Recién en los últimos días motorizados o motociclistas encapuchados se han plantado frente a su casa Pero el pasado día domingo fue perseguido por al menos 17 personas en motocicleta La asegura Norwin Mujica lo alcanzaron, lo encañonaron y la persona que lo encañonó se presentó como un policía Y le dijo que él y tanto el periodista Edi López Hernández del diario La Prensa tienen cuentas pendientes con ellos Veamos esta nota que ha preparado nuestra periodista Yaneta Rodríguez Para militares de León amenazan de cárcel y muerte a Norwin Mujica Reportero gráfico en la ciudad de León, quien desde que estalló la crisis sociopolítica en el país Se dedicó a retratar diversos escenarios de protesta azul y blanco que se realizaban en la ciudad de León En descontento con el gobierno de Ortega Una de las tantas veces que me han asediado fue el día domingo, o sea, hace dos días atrás Yo me movilizaba a comprar cena acá en la ciudad de León, eran las 10 de la noche O sea, es temprano todavía, vos sabés que acá en la ciudad de León hay mucha movilización Pasé por la policía de Sutiaba, acá en el barrio de Sutiaba Me encontré a alrededor de unos 17 paramilitares en motocicleta Me dieron persecución, me agarraron en el barrio Laborillo, de esta ciudad de León Uno de ellos vino y se me hizo al costado izquierdo en una moto NS Y el otro en una DT adelante El de la moto NS vino, sacó una pistola y me encañonó, me dijo que me detuviera Norwin se suma a la lista de personas que se convierten en un blanco del mapeo constante Que ejecutan paramilitares en diversos puntos de la ciudad de León Revelando a este medio que a diario llegan frente a su casa hombres encapuchados a bordo de motocicletas Llegan a mi casa, eso de las 11 de la noche, se mantienen paramilitares Que caminan los motorizados, se mantienen afuera de mi casa ahí como queriendo intimidarme Pero la verdad como te digo, a mí no me intimidan, no me intimidan porque yo no tengo cuenta pendiente con nadie Lo único que yo hice fue reportear, tomar fotos en todas estas marchas Desde el pasado mes de abril, periodistas, fotógrafos y toda persona que se denomine azul y blanco Son aseriados por paramilitares, policía y simpatizantes rojo y negro A nivel internacional ha tenido eco la noticia de la decisión que ha tomado el Papa Francisco De llevarse por un tiempo a Monseñor Silvio José Báez El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua Esto ha sido interpretado por algunos analistas como un exilio forzado Para el líder de la Iglesia Católica con más reconocimiento en nuestro país Aunque ayer en una rueda de prensa desde la Curia Arzobispala de Managua Monseñor Silvio José Báez ha dicho que él no ha pedido salir de Nicaragua Yo no he pedido salir de Nicaragua Quiero dejar claro que mi corazón ha estado siempre aquí en mi tierra, en mi patria y en medio de mi pueblo Y mi corazón de pastor seguirá aquí en Nicaragua Yo no he pedido salir He sido llamado por el Santo Padre Y como ha dicho el Señor Cardenal Mandó una carta y a través de la Nunciatura se me comunicó que quería conversar conmigo Fui a Roma y me recibió de una manera muy afectuosa, muy fraterna Con un gran interés por mi ministerio y por mi vida Y también por la situación de Nicaragua Quiso que le hablara del ministerio y que le hablara de la situación del país Me escuchó con muchísima atención Les manifiesto a ustedes con toda sinceridad lo que le dije también al Santo Padre En este momento experimento un gran dolor en mi corazón El dolor de no poder estar ya físicamente en medio de mi amado pueblo nicaragüense Especialmente del pueblo santo fiel de Dios Para anunciarles con mi voz el Evangelio Y para ofrecerles a través de la cercanía pastoral Una palabra de consolación y de profecía No abandono al pueblo de Dios Donde vaya lo llevaré en mi corazón de pastor No me voy a desentender de Nicaragua a partir de este momento Continuaré viviendo con fidelidad mi vocación de obispo Iluminado por el Evangelio de Jesucristo Y donde vaya también Enarbolaré con orgullo y con esperanza El pabellón azul y blanco de nuestra patria Darío Noticias Seguimos con la noticia de la partida De Monseñor Silvio José Báez de Nicaragua Y que estará por un tiempo en Roma A petición de la máxima autoridad de la Iglesia Católica Su Santidad, el Papa Francisco En este mismo tema también Monseñor Báez ha dicho Que durante la audiencia privada Que sostuvo la semana anterior con el Papa Francisco Ha dicho a su santidad Que Nicaragua es un país que está dominado Por la mentira, la injusticia y la represión Darío Noticias En distintas ocasiones me he expresado He dado mi opinión Mi crítica constructiva Y se la hice ver al Santo Padre Acerca de este año De dolor y sufrimiento De diacruz y de este pueblo Estamos a punto De llegar Al 18 de abril Le hablé de eso Le hablé de los intentos que se hacen Por buscar algún tipo de solución De los aportes que yo he hecho Que ustedes los conocen muy bien Sobre el diálogo y las negociaciones Y en síntesis Le recordé que este es un pueblo crucificado Que este es un país secuestrado Y que aquí hay unos poderes fácticos Dominados por la mentira La injusticia La represión Y la ambición Que lastimosamente adoran Al Dios riqueza Y al Dios dinero Y por él Sacrifican seres humanos Esta es la realidad de Nicaragua En Nicaragua no hay enfrentamiento Entre dos grupos Lo que hay Es un grupo idolátrico Que sacrifica seres humanos Y un pueblo crucificado Darío Noticias También Monseñor Silvio José Báez Se reveló ayer Ante la prensa independiente Durante esta rueda Que su vida ha estado amenazada E hizo comentarios De algunos actos O amenazas en contra De su vida Uno de ellos Tiene que ver con una llamada Que recibió de parte De la embajada De los Estados Unidos A medianoche Y aunque no precisa El mes Dice que la llamada De un personal O de una persona De la embajada De los Estados Unidos Le refirió Que había un ataque En su contra Le especificaron el día Y cómo Iban a ir vestidas Las personas Que iban a atacarlo También Báez Ha agregado De que en los últimos días Un dron Ha estado vigilando El apartamento Que a él Le ha sido asignado Darío Noticias No recuerdo En qué mes No sé si sería Junio Julio El año pasado Yo recibí una llamada Nunca lo quise decir Porque me parecía Que era una cuestión Diplomática Exactamente no sé El mes Pero yo ya estaba Ya estaba en la cama Cuando a las once Y pico de la noche Recibí una llamada Del departamento De política De la embajada De los Estados Unidos Para decirme Que tenían Plena certeza Que había Un plan Para asesinar Que tuvieran cuidado Porque iba a ocurrir En los próximos días Incluso me dijeron En dónde podía ser Cómo podían estar Vestidos Los que iban A ejecutar Tal acción Y que tomara Mis precauciones Ahora que la señora Laura Ló Lo hace público Yo puedo hacerlo Público también Sí, es verdad Es verdad que La embajada De los Estados Unidos Me comunicó eso Y me lo comunicó A un nivel De Alta Certeza De la seguridad Americana Yo inmediatamente Se lo comuniqué Al señor Cardenal Y a la conferencia Episcopal Lo que la embajadora Ex embajadora No dijo Que es verdad Oficialmente La embajada De los Estados Unidos Me lo comunicó Es una De las tantas Amenazas De muerte Yo A lo largo Sobre todo De estos últimos meses Pero ya Anteriormente He recibido Constantes Amenazas De muerte A través De las redes Sociales A través De mi teléfono Y se lo dije Al Papa También Mi vida Ha estado Continuamente Amenazada Santo Padre Pero nada De eso Me ha paralizado Para anunciar El Evangelio Y para desde El Evangelio Hacer crítica Constructiva Para mejorar La sociedad Pero la verdad Es que Permanentemente No sé Quienes Han estado Interesados En acabar Con mi vida A lo largo De estos meses Continuamente Hay drones Encima De mi apartamento En el seminario De una vez Motorizado Que rodean El seminario Y que han entrado Al parque La cantidad De amenazas Por el teléfono Son incontables He cambiado Mi número Cuatro veces En menos de un año Entonces Esto nos ha obligado A tomar medidas De emergencia De seguridad En el seminario Pero gracias a Dios Como dice el señor Cardinal Nada de esto Ha paralizado Mi ministerio Y ustedes han visto Que me he movido En los barrios Marginados De Managua Y en la zona rural Porque sé Que cuento Con el cariño El apoyo Y la protección Del pueblo Darío Noticias Queremos compartir Saludos Con nuestra audiencia Que a esta hora Se reporta con nosotros Lo voy a hacer En una pausa Quiero saludar A Mateo Morales Que ha estado Con nosotros Acompañándonos Nos dice Viva nuestro Obispo Silvio Báez Pronto Nicaragua Será libre Y el pueblo Nicaragüense Te recibirá Con nuestros brazos Abiertos Saludos Mateo Morales También a nuestro Fan Se destacado Zaira Meredes Romero Buenos días También a Arlene Drumheller Gracias por transmitirnos Al mundo Gracias Acá de la Florida Firmes y dignos Periodistas independientes Dios los proteja Dice su comentario Para María Solice Buenos días A Carla Leiva Otro fan destacado De la página De Facebook De Radio Darío A Vilma Maradiaga También quien dice Libertad Para los presos O políticos A Carla Solórzano Quintanilla Y su comentario Gracias a Monseñor Nicaragua te ama Y ahora siempre Por usted Gracias a cada uno De ustedes Por sus comentarios Continuando con las noticias Ayer A Salia Solice Miembro de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha dicho A los medios De comunicación Que tienen Las pruebas Que demuestran Que los 53 Presos políticos Que el gobierno Asegura Son reos Comunes Y que no serían Beneficiados Con el Acuerdo de liberación Entre el gobierno Y la Alianza Cívica A Salia Solice Ha dicho Que tienen Las pruebas De fotografías Documentos Y videos Donde muestran A que estas personas Fueron detenidas En el contexto De la crisis Sociopolítica Darío Noticias Entonces nosotros Estamos trabajando Dos bloques Un bloque Para dar En concreto La ruta jurídica Que debe Proceder Para los casos Para la liberación De todos los presos políticos Entonces ese es el equipo Que está trabajando El grupo de abogados Para la ruta jurídica Para decir Bismar Román Es esta su situación Así es que debe salir Su liberación Completa Sin antecedentes Y más En el caso De un grupo De detenidos Esto es lo que Procede a hacer En el caso De estas personas Que están condenadas Esto es lo que Procede a hacer El bloque Entonces eso Es lo que se está trabajando En este grupo Jurídico La liberación Para la liberación Total de los presos políticos Y el otro grupo Está trabajando En las inconsistencias Que hay ¿Verdad? En el caso De las 200 personas Que dice el gobierno Que o nunca estuvieron O que están libres O las 53 personas Que dicen que son Reos comunes Entonces se está trabajando Y se ha encontrado ¿Qué? Hay duplicación De nombres ¿Verdad? Ahí Se encontraron 6 personas Que están duplicadas En los nombres En esas 200 Hay otras personas Que sí hemos demostrado Que están presas Hay otras personas Que se han demostrado Que estuvieron presas Y que salieron ¿Verdad? Y hay otros casos En el caso De los presos comunes Que se ha demostrado Ya con documentos Con videos Con fotografías De cómo fueron capturadas Que está demostrado Que fueron en el contexto De la protesta A partir del 18 de abril Entonces eso es lo que Estamos haciendo Para decirle Al Comité Internacional De la Cruz Roja Miren Estos 200 casos Esta es la situación Y en el caso De los 53 Que están como Supuestos comunes Esta es la situación Son presos políticos Por esto Y esto y esta son las pruebas Eso es lo que estamos trabajando Darío Noticias Por último El vicepresidente De los Estados Unidos Mike Pence Ha pedido Al pleno Consejo de Seguridad De la Organización De las Naciones Unidas Que reconozca A Juan Guaidó Como presidente De Venezuela Por casi 20 minutos El vicepresidente De los Estados Unidos Mike Pence Habló ante el pleno Del Consejo de Seguridad De la ONU En el tercer encuentro Que sostiene Para analizar La situación De Venezuela En el encuentro Pence hizo un llamado A la acción Este Consejo de Seguridad De momento No ha actuado Pero ahora Que han hablado Países En todo este hemisferio Creo que ha llegado El momento De que las Naciones Unidas Reconozcan Al presidente Juan Guaidó Como presidente Legítimo De Venezuela Y que Su representante Se siente Aquí En este órgano El vicepresidente Se refirió además Al embajador Del gobierno En disputa De Venezuela Ante la ONU Samuel Moncada Haciéndole énfasis En que su periodo Ha terminado Con todos Mis respetos Señor embajador Usted no debería estar aquí Usted debería regresar A Venezuela Y debería decirle A Nicolás Maduro Que se ha terminado Su tiempo Ya es hora De que se marche Por su parte Moncada En su intervención Insistió una vez más En que Estados Unidos Busca empeorar La crisis del país La implosión social Está provocada Por ellos Nuestro interés En la paz Y el bienestar De nuestro pueblo Ellos son los que quieren La implosión social Para justificar la invasión El canciller colombiano También estuvo en el encuentro Y pese a que no intervino En el consejo de seguridad Posteriormente Resaltó el impacto De la crisis Que vive su país Con la llegada De alrededor De un millón Trescientos mil Venezolanos La celebración De esta sesión Es un paso adelante En la creación De condiciones Que permitan Finalmente Que los hermanos Venezolanos Puedan vivir En democracia Según cálculos De la Organización De las Naciones Unidas A finales De 2019 Serían un millón Novecientos mil Venezolanos Los que saldrían De su país En busca De oportunidades Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Recuerden Siempre mantenerse Informados En nuestras Distintas Plataformas Digitales Háganlo En nuestra Plataforma Web www.radiodario8913.com O bien En nuestras Cuentas De redes Sociales En Facebook Twitter Y también En nuestro Canal de YouTube Hasta aquí Las noticias Nos encontramos Hoy a partir De las 6 De la tarde En nuestra Edición Estelar De noticias Live Tengan todos Un excelente Día Jueves Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera Más eficiente De informarte 89.3 Calidad Que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias